Música Ituriel Pérez 30 de julio de 2018, 10 y 49 de manera exitosa se desarrolló el primer torneo regional de boxeo femenil con la participación de equipos provenientes de estados como, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. Los resultados que arrojaron fueron, categoría especial, 9 a 10 años, 1, Brenda Espino Tobar, SLP, 2, Isana Robledo, SLP Matres, Elizabeth Horta Miranda, Boston Boxing, categoría especial, 11 a 12 años, 1, Darlen Cruz Ramos, GT, 2, Emily Sinay Suárez, SLP, categoría especial, 49 kilogramos. 11 a 12 años, 1, Angie del Rocío González, SLP, 2, Regina Ileana Becerra, GT, infantil menor, 60 kilogramos, 1, Mildred Puebla, SLP, 2, Alaya Robledo, SLP Matres, Rubí Esmeralda Guzmán. V de Zaragoza, S. LP, infantil menor, 66 kilogramos, 1, Valentina Rodríguez, SLP, 2, Cintia Vanessa Martínez, Agues, infantil mayor, 75 kilogramos, 1, Darian Hernández, SLP, 2, Yarelía Maya. GTO, juvenil menor, 48 kilogramos, 1, Yadira Elizabeth González, Jal, 2, Cecilia Escamilla, SLP, juvenil menor, 52 kilogramos, 1, Zaira Isabel Rodríguez, Agues, 2, Maite Vázquez, Jal, 3, Carla Verónica Capistrano. SLP, 3, Wendy Tamara Martínez, SLP, juvenil menor, 63 kilogramos, 1, Ángela Palacios, SLP, 2, Claudia Manzano, GT, juvenil mayor, 54 kilogramos, 1, Alondra Martínez, GTO, Dolores Hidalgo, 2, Beatriz Cortés, GTO. Dolores Hidalgo, juvenil mayor, 57 kilogramos, 1, Guadalupe Eneri, Jal, 2, Ileana Hernández, Agues, juvenil mayor, 80 kilogramos, 1, Marlén Olvera, Jal, 2, Carla Pérez, SLP, juvenil mayor, 91 kilogramos, 1, Cecilia Rivas. Jal, 2, Guadalupe Bocanegra, GTO, Elite, 49 kilogramos, grupo A, 1, Belsia Córdoba, Jal, 2, Verónica Jazmin Salazar, SLP, Elite, 49 kilogramos, grupo B, 1, Marcela Sánchez, Jal, 1, María Guadalupe Martínez. Agues, Elite, 52 kilogramos, 1, Estefanía Alegría, Jal, 2, Perla Cepeda, GTO, 3, Alma Viridiana Torres, Agues, 3, Jessica Ortiz, SLP, Elite, 54 kilogramos, grupo A, 1, Derech Vera, GTO, 2, Sonia Isabel Gutiérrez. Jal, 3, Diana Carapia, Mig, Elite, 54 kilogramos, grupo B, 1, Melisa Nayeli Barajas, SLP, 2, Magdalena Ortiz, GTO, 3, Daphne Torres, SLP.